¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos otro vídeo de Mega Man X-Dive Y bueno, en el vídeo de hoy tenemos una recopilación de batallas contra Crimson Baltrack 0 Por ahí, pues bueno, usando algunos distintos personajes A esta Iris Inogre no la he visto tanto, debo ser sincero Sí he peleado contra ella, no voy a decir que no, pero sí, a diferencia de Crimson Baltrack, a esta sí la he visto bastante Tanto en Rank como en lo que son partidas simuladas Es un personaje con bastante potencial ofensivo, entonces sí le debes de jugar un poco con cuidado Pero lo que sí no tiene mucho es defensa Entonces van a ver ahí cómo fueron algunas batallas, algunas las perdí, algunas las gané Entonces bueno, espero les gusten y bueno, pues les dejo ahí todas las batallas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!